¡Suscríbete al canal! Una licencia de conducir que la han tratado de ilícita, ¿no? Hace un tiempo, ya hace cuatro, cuatro años, tres años de esto, ya ni me acuerdo cuándo fue. Fue en Mar del Plata, yo volvía de temporada, terminaba mi obra y mi registro estaba vencido. Entonces hice las cosas bien, quise renovarlo en la ciudad, cambié mi dirección, porque tengo una casa también en Mar del Plata, cambié mi dirección directamente allá, diciendo, bueno, vivo acá, puedo hacer las cosas bien, fui por el modo legal. Y en ese lapso, que se entregó ese registro, me lo dieron, y poco tiempo después me lo sacan y me dicen, este registro fue hecho en un momento donde había una asociación ilícita, ¿sí? Con 7.000 registros más. O sea que entraste a la volteada. Ahí entró el tuyo. Entré a la volteada, se está iniciando una causa, con todo el amor del mundo, viajo casi por dos meses, con lapsos de dos meses, viajo a Mar del Plata para ver la causa. No es real que esto va a terminar en manos detrás de barrotes así, no es real. Pero para 3 de más, está dándole una cantidad y un crecimiento a la causa, que de verdad están haciendo las cosas bien mi abogado y está en manos de la justicia. Más allá de eso, si hay una asociación ilícita, no tiene que ver con vos. O sea, tu registro, vos de última la ligaste de rebote, pero no tiene que ver con vos, o sea que la causa no tendría que ser contra Fedeval. Lo que yo creo realmente es que están mostrando que las cosas las hacen bien. Entonces que ahí yo en la volteada... Es el famoso, la cara conocida, y en el interin no pudiste manejar. En el interin pasaron meses que de verdad ahí tuve que hacer las cosas, llevar a un abogado para que realmente hable por mí, porque de verdad era un tema grande y no me pudo manejar por ese tema. Pero Fede, ¿tenés que presentarte el 3 de mayo, sí o no? Sí, señor, ahí voy a estar el 3 de mayo. ¿Tenés que presentarte Mar del Plata? Seguro, claro. Me voy a llevar un traje, una corbata y me voy a llevar la tabla de self así. No hace falta. ¿Te presentás solo vos o se presentan otros damnificados de la causa? No, se presenta mucha gente, pero yo soy como si fuera la cara visible y el... Sos el ejemplificador. Sí, soy la cara, soy el chivo expiatorio, Carolina. Y perdón, la testigo, porque quien estaba con vos en ese entonces, cuando te retiran la licencia, era Barbie Vela, es tu exnovia. ¿Se tiene que presentar? No, no, a ver. ¿Tino? En ese momento no, en ese momento fue una primera salida que tuve con ella cuando me retiran el registro. Después, cuando pasa que voy a buscarlo, ahí se genera el conflicto. No fue tanto el... No fue en el retiro, sino el nuevo. Claro, exactamente. Bueno, lo que decían es, hoy hace un rato, se certificó que no hizo el examen práctico, no pasó la revisación médica y tampoco hizo el examen teórico. ¿Eso es cierto? Eso no es cierto, porque yo me presenté, si uno compra el registro, si uno quiere comprar el registro, no va a entrar a la sede y hacerlo por las vías legales. Digo, donde se presenta, saca un número, entra en internet, saca, va, cambié mi dirección, lo hice realmente en Mar del Plata, como tiene que hacerse las cosas, no lo hace. Si quiere pagarlo, lo paga y tiene que haber formas que no son dentro del complejo, ¿se entiende? Claro, perdón, si vos sacás un turno y te dicen, no hagas esto, te firmamos acá, bueno, listo, vos no tenés por qué obligar a alguien a que tenga un examen que está diciendo que no. Hay un tema importante que es, si sos famoso o sos conocido, te pueden hacer tal vez evitar una cola. ¿De demora? Eso pasó, eso sí que pasó. Estás pagando los platos rotos por no haber hecho la cola, por ejemplo. La cola me dijeron, bueno, estás bien, qué sé yo, me hicieron el acto médico y el médico que lo hizo en ese momento no estaba habilitado para dar el acto médico con los conductores, ¿entiendes? ¿Cuánto habrás gastado ya de abogado, malogás a Mar del Plata? De verdad, Mar del Plata es una ciudad que amo y por suerte me gusta ir, pero no por esos temas, la verdad me gustaría que sí. Canel Domicilio. Con un poco de humor, tu problema son las filas, porque en el Max van a... Después volvemos a la mesa que queda mucho más de la ronda de noticias, pero ya llegó nuestra invitada. Sí, a directo desde Manhattan, desde New York, la vamos a tener acá de Los Hamptons, ¿no? Porque siempre la vemos por ahí en unas casas espectaculares o andando en algún caballo, una vida súper sofisticada, pero ella es nuestra, es nuestra Vicky Chipolitaki. ¡Vamos, Vicky! ¡Saluda al pueblo, Vicky! ¡Qué hermosa! ¡Hola, hola, hola! ¡Qué hermosa la gente, Vicky! ¡No, no, mirá lo que es este vestido! ¡Gracias! Esto es un miriñaque, ¿no? Se llama así cuando tienen... Sí, es un diseño que lo traje exclusivamente para tu programa. ¡Ah, me encanta! ¿Te casaste? ¡Hola, Vicky! ¡Hola, Vicky! ¡Te va a dar besos! ¡Felicidades por el casamiento! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ahí viene, señores! ¿Te casaste con ese? ¡No! ¡No! ¡Hola, madrina, Vicky! Con ustedes, la señora Victoria Zipalitake. ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Hola, hermosa! ¿Cómo estás? ¿Te vas a casar acá? ¡Qué sencilla se vino! ¡Muy bien! Es un programa muy top. Te van a venir de largo, un diseño exclusivo. Yo fui a la mejor tienda. ¡Me encanta! Y aparecía acá. Bueno, pero espera, tiene una combinación porque es romántico, pero sexy, porque se puede ver esa figura debajo. Sí, me encantó. Muy linda. ¿Es caro? ¿Es caro? Viste que vos estabas comprando mucha marca importada últimamente. No se dice, no se dice. No se sabe, pero eso. Pasemos a Lili y después se viene todo el equipo con nosotros. ¡Felicitaciones! Llea, ¿dónde está ahí? Ya viniste el año pasado. Sí. Fue un éxito total. Me encanta que estés de vuelta en esta temporada. Está tu novio por ahí. Sí, está mi novio, está Osvaldo. Es que compartimos canal y horario, así que venimos casi juntos, nos damos besitos cada uno al sucio. De los dos, de la familia. Ay, mi amor, qué lindo tener una mascota en común. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuándo llegaste? Llegué hace cinco días y me guardé para tu programa, que si no gastó me mataba. Me encantó. ¡Ay, Félix! Ahora va a estar en la meta también. Qué linda, ¿sabes cómo los extraño? No podemos adelantar. No sé cómo los extraño a todos en Argentina, los extraño mucho a todos. Cuando vengo es como una fiesta. Venís un montón. Voy, vengo. Como que la familia tira, porque siempre te tenemos por acá. Mi familia es mi oxígeno. Voy, acompaño a mi pareja, a mi marido, ahora estoy casada. Y vuelvo con mamá, con papá, a mi casa, pero estoy también mucho con él. Nos acompañamos. ¿Te pesa la distancia estar tan lejos? No, ¿sabés que Nueva York, como dicen, la ciudad que nunca duerme? Se me viene la noche encima. Te levantás muy temprano y todo el día haciendo cosas o estudiando, o compritas o reuniones que me trato de hacer allá también para no extrañar mi mundo. Pero se me pasan los días volando. Lo único que extraño ser de Argentina es la calidad humana. Porque allá son todos más fríos. Muy fríos. Te pasa algo y te pasan por al lado. Acá se te vienen encima. ¿Qué te pasan? Te tiran la puerta abajo. Eso extraño de Argentina. Me dijeron que cuando vas así a los partidos de polo, tenés como un imán. ¿Con los caballos? No, con la gente. Porque me siguen todos los caballos. No, como que llegás a un gran partido, que a veces hay supermodelos o celebrities, pero que tenés esa cosa de que todo el mundo se hace amigo, una calidez humana. Pero me lo dijeron argentinas, mujeres de polistas. Llega, Vicky, no sabemos, tiene algo especial. Gracias. ¿Eso vos lo sentís así? Siento el amor de la gente, que la realidad es el cara a cara, ese es el termómetro del amor. Estoy muy agradecida, la gente me llena de amor. Amo a la gente. Pero después juego al polo. Sí, por eso te digo los caballos, pero voy a ver partidos también. ¿Sos buena? Es difícil jugar al polo. ¿Soy más buena? Que lo acabo de descubrir, era mi deporte oculto, acabo de descubrir que soy muy buena esquiando. Amo esquiar ahora. ¿Pero sabías de antes o aprendiste? No, era la primera vez que tuve una profesora, ahora estoy llena de profesores. Todos los que no tuve chiquita, los tengo de grande. Me parece que es la mejor inversión. Sí. Y en una hora ya empecé a esquiar, me dice la profe, no, vamos con una tabla. No, le digo, ya quiero las dos. Y bueno, empecé a la montaña, me subí, me empecé a tirar, empecé a hacer pisa, iba cortando de hielo, me encantó, una adrenalina. Una estresa natural. Creo que fue de su esquiar, ¿no? Sí, él es muy deportivo. Ah, vamos. Te vi, te vi esquiando, pero siempre impecable. Gracias. Como ella maquillada, toda. Soy muy coqueta, vos también. Siempre coqueta, siempre estás así, las 24 horas. Soy muy coqueta, me gusta, es lindo ser mujer. ¿Y a tu pareja le gusta? Sí. O, ¿viste que no? No, a él me gusta más. Hay hombres que te ven acá a la boca y dicen, ay, a mí me gusta así. ¿A él cómo le gustas vos? Le gustó sin maquillaje. Así, sencilla. Sí, no sé si sencilla, pero le gustó, son más lindas, todo el mundo como que no se me dice lo mismo, son más lindas sin maquillaje. Y a los hombres les pasa eso un poco. Vos sos hermoso. Ay, pero vos también. Sí, ni con, y solo más. Me encanta que me vengas a visitar. Y a mí me encanta verte. Te sigo en Instagram hace un montón. Gracias. Y te digo, tu Instagram tiene algo especial que es pura alegría. Ay, mi amor. Es un Instagram que lo ves y... Ustedes me siguen, ¿saben cuál es mi Instagram? ¿Saben cuál es? Arroba Victoria Xipolitakis, ok. Gracias, de paso lo tiré. No, pero te veo y te veo disfrazada. Ah, para las Pascuas. Sí, te doy para las Pascuas. Ese boomerang de conejo que iba, volvía. Siempre conectándote con la gente. Eso, porque como esta vez me fui más que nunca a Nueva York, me fui casi un mes. Y me dedico mucho a hacer acciones solidarias, que muchas veces no se saben, otras sí. Pero en épocas como el Día del Niño o Pascuas, hay mucha gente, no importa el lugar donde esté, muchos también. Acá también fuiste al hospital Gutiérrez, ¿es? Sí. Sí, de Papá Noel. Sí, de Papá Noel para Navidad. Y a Mamá Noel no le falla a nadie, le llevó regalitos a todos los nenes. Y a las Pascuas a todos los trabajadores, a los niños, el conejo le llevaba huevitos. Me gusta mucho porque eso me llena de felicidad. No hay precio que me lo pague ese corazón cuando se me llena. Hablando de tu solidaridad, se habló mucho de tu vestido de novia. Un vestido impactante. Ah, era el vestido que yo que soñé. Lo tenías en tu mente ese día que... Porque es bien de princesa de cuento, como vos me contaste el año pasado que te gustaba todo lo de cuento. Cuando vio el vestido, dije tal cual lo que me dijo. ¿Sabés que a mí... Ay, sí, qué linda, que es una energía hermosa, de verdad, y sos re buena. A mí me criaron como una princesa. Y de grande como que el cuento se me hizo realidad. Conocí al príncipe, me casé con el vestido que tanto soñaba. Y a mí no me importa el que dirán porque al que dirán no lo conozco y no le hago mal a nadie. A algunos les puede gustar, a otros no, pero no saben lo feliz que yo estaba con ese vestido que para algunos era horrible. Y fui la mujer más feliz en ese momento. Era gigante, larguísimo, como un poco de... Como 20 metros. Como de la realeza, ¿no? Sí, fue inspirado en las realesas rusas, en las reinas rusas. Claro, de invierno. Lo hizo Capri, que lo sacó de ahí, de los palacios. Dije, yo también quiero una así. Pero ese vestido aparte, que fue el vestido que te acompañó en tu día más especial, tiene un lado solidario. Contémosle a la gente un poquito de qué se trata esto y después vamos a presentar. Ahí está mi testigo, Leo. Sí, lo vemos siempre, lo vemos siempre. La siempre conmigo le damos, Leito. ¿Cómo se te ocurre la idea de que el vestido ayude a otra persona? Mirá, me llamó la mamá de Jere y me dice, Vicky, necesito de tu ayuda. Jere se tiene que operar, estoy ante Díaz, necesito que me ayudes. Y digo, ¿cómo te puedo ayudar? No sé. Y en mis manos estaba guardando lo que hoy más valía, aparte de económico, sentimental. Digo, lo que hoy tengo en mis manos es mi vestido de novia que me acabo de casar. Y antes que quede guardado, prefiero que haga feliz a otra persona, porque a mí ya me hizo feliz. Así que te voy a donar mi vestido, mañana nos encontramos en Puerto Madero, vamos a firmar el contrato que fue así. Y lo llevé en un bolso gigante y fue para Jere y lo puso en una subasta. Sí, ahora vamos a conocer a Jere. Vamos a contar a la gente que la familia, Sabrina, su mamá, que nos mandó este mensajito, están viviendo en Tailandia. ¿Ya viajaron? Ya viajaron, están haciendo un tratamiento porque él tiene parálisis cerebral, pero te mandan este saludo especial. ¡Ay, mi amor! Hola a todos, somos los papás de Jeremías Care. Les queremos contar que nuestro hijo tiene síndrome de hues y parálisis cerebral y todos los años le realizamos tratamientos de células madre para mejorar su calidad de vida. En esta ocasión estamos vendiendo el vestido de Vicky Cipolitaki, su vestido de novia que ella nos donó de todo corazón para poder ayudar a Jere. Así que queremos agradecerle a Vicky por haber donado el vestido para Jere, por estar siempre pendiente de cómo está, de cómo le va en cada tratamiento que nosotros le realizamos. Queremos agradecerle también a Carolina y a todo el equipo por darnos el espacio para poder hacer la difusión para que Jere pueda seguir mejorando. Cada tratamiento que él realizó fue un cambio excepcional para él. Así que bueno, les pedimos a todos que no nos suelten la mano y que una vez más nos ayuden para que Jere pueda estar bien y mejor día a día. ¡Ay, un aplauso que Jere pudo viajar! Esperemos que entre todos, ahora que vimos el videíto y todo, se pueda donar, el que tenga aunque sea un poquito, dona un poquito. Está por Mercado Libre, subastado. Pueden ir colaborando. Creo que es una... ¿Cuál es, Leo, el monto de la subasta? Dos, cientos mil pesos arranca, pero dos pueden ir colaborando. Bueno, ¿cuántas empresas hay que tienen además un presupuesto destinado a donaciones? Y pueden ayudar. Ojalá. Eso es tangible la ayuda. Todos necesitamos de todos. Claro. Y un poquito a cada uno no se mola a ninguno. Y el que puede un poquito, dona un poquito, no. Todo sirve. Con lo que podamos. Hay mucha gente que tiene cosas tiradas en el placar que ni se usa y otro que apá lo necesita de verdad. A mí me gusta despojar. Mirá, yo te voy a cantar una canción. ¿Ahora cantás? Que dice así. No, no canto. ¿Qué canta, Vicky? Dice así, y dice así. A ver, me gusta. Cuando das recibe... Esto me hace muy Antonia. No, estás muy linda. Dale, vos cantá. No te... Pero va. Perces. Cuando das recibirás, serás feliz, ya lo verás. En vivo. Si te quedas de todo corazón, tendrás un montón. ¡Tenemos aplausos! ¡Tenemos aplausos! Está muy bien. ¡Tenemos aplausos! ¡Tenemos aplausos! Es verdad, ¿eh? No estoy demostrando mi talento de cantante, sino la letra de la canción. Aquí hay que darle de corazón que vas a tener un montón. Excelente. El año pasado, cuando entrevistamos a Vicky, yo le dije que le veía esta medallita y la sigue trayendo. No me la saco nunca. Si se me corta, me muero. Es mi protección. ¿Quién te la regaló? No, es mi medallita de bautismo cuando tenía un año, que me bautizaron por la iglesia ortodoxa griega. Y me la habían robado. Y apareció después de los 10 años cuando yo le pedía a Dios, por favor, Dios, tenés el cito. Dame una señal. Y en eso tocan el timbre. Y había aparecido de vuelta la medallita que me robaron hace 5 años atrás. ¿Cómo? No sé. En la calle la encontraron. Vicky, ¿tenés algo de oro? No, no tengo nada de oro. Me robaron todo y no quise saber más nada. Tenía que volver a vos. Y apareció de ahí. Y nunca más me la saqué. Es mi protección. Hablando de Dios, hablando de religión, Sol tiene una pregunta para hacer. Vicky, sabemos que estuviste involucrada en la causa de poner en peligro la navegación de la aeronave. ¿Qué tiene que ver con Dios? Mirá, a la hora de ir. No, vamos, ya vamos, ya vamos. Ahora va a llegar, va a llegar. Y tuviste una probation que fue casi de año y medio de horas comunitarias, ¿no? Y me habían contado por ahí una anécdota de que decidiste hacerlo en la iglesia de tu barrio. ¿Es así? Sí, no digamos el nombre que el cura le manda un beso. Y el cura te veía llegar y decía, no, no. Y vos le decías, sí, sí. ¿Cómo sabías? Me contaron por ahí. Yo llego de sorpresa porque me dijeron, bueno, te tocó esta iglesia. Fernando fue a que vos fuiste. Fernando está burlando detrás de cámara con nosotros. A él le está hablando. Un aplauso burlando. Es que siempre nos salva de todo. Sí, la verdad. Una estampita le tiene que hacer a Burlando. Bueno, entonces me tocó la iglesia cerca de casa, que era la iglesia que iba a rezar de chiquita. Y no lo podía creer. A tres cuadras de casa. Que giño lo más le mando un beso grande porque aparte de ser un cura hermoso es re buena gente. Entonces cuando yo voy y le digo, sorpresa. Y me dice, no. ¿Puede putear el cura? No, pero en cura. Ah, en cura. Bueno. En idioma cura. O la virgen dirá, oh, virgen, llegó, no sé, no, tendrá un... ¿Sos bolos del avión estás acá? Le digo, sí. Y bueno, y recontento. ¿Y qué tenías que hacer ahí? Tengo que ir, voy. La verdad, Mico, ¿qué sabés hacer? La verdad, nada, le digo. No sé hacer nada. Y lo podés alegrar a los chicos, podés, no sé, ayudar. Sí, estoy con chicos, ayudo en lo que puedo. También hago muchas donaciones. Estoy, estoy, voy y cumplo las horas. Y ahora me quedan 80 horas. Pero no lo quiero decir, porque esto no lo hice, no lo me diantisé. Todos me dijeron, no, no lo estás haciendo. Bueno. Me quiero decir cuando sea el final. Me quedan como 20 días. Yo pensé que no lo estabas haciendo. ¿Qué lugar ocupa el dinero en tu vida? Te lo pregunto por lo siguiente, digamos, relaciones en las que vos has estado. ¿Es importante al tipo que te gusta, que esté bien económicamente o te da lo mismo? No, la plata no me enamora, me puede seducir. Porque a todas nos gusta que nos traten, que sean detallistas. Pero me llegan las cosas del corazón. Una cartita abajo de un vaso, cuando levanto el vaso y tomo agua, que diga, te amo. Es como, wow, pensó en mí. Quiero decir una cosa, doy fe. Doy fe, porque la conozco a la señorita y se ha enamorado de gente que no tenía mal. Que la mantenía. ¿Alguna vez te ofreceron? ¿Has mantenido novio? Así como se ha enamorado gente que la mantenía Vicky, se ha enamorado, pero un hombre que lo conocemos todos, porque es súper famoso y Fede Ball sabe quién se trae. Sí, señora. Yo no sé si te acordás. Bueno, ya no me tengo que ir. No, yo no sé si te acordás, Vicky. Un viaje a Las Vegas. Eh, cómo no, eso no lo olvidamos más. Ok, ok. Bueno, lo que pasa en Vegas queda en Vegas, dicen. Sí, pero yo voy a hacer una pausa en ese dicho. Sí. Porque algo pasó en ese viaje. ¿Y vos te enamoró de alguien de vos? ¿Yo? Pero no, de vos. Es un tipo muy famoso, una estrella mundial. Quiero que lo cuentes y quiero que me cuentes qué pasó en ese camarín, porque yo te quedé con tu hermano atrás como diciendo, algo está pasando ahí. ¿Por qué no me estás gozando? ¿Y tu mamá? Por favor, quiero que lo cuentes a la gente, porque es una historia muy linda que yo viví y me pareció hermosa contarla ahora. ¿No la querés contar vos? Quiero que la conté. Es estrella de que de la música... Cuente, cuente, por eso entiende. Vamos a contar una pista con esto. A ver. Te hago una pista y adivínate ustedes. A ver, a ver. Cuando tenés magia, no necesitas trucos. Ah, no veo tanto. Es muy fácil. David Copper. David Copper. David Copper. David Copper. El show mirándole a los ojos toda la función. Yo lo vi, yo estaba ahí, viendo el show. Me tiraba todos los trucos para que yo pase con él. Y el último truco que lo agarré, porque ya me iban a caer en la cara. Todo es a él, ¿eh? Era pasar atrás del camarín. No, no. Pero vos fuiste una más, como lo piloto fue a ver a Bublé. O sea, vos fuiste, pagaste tu entrada. Y con Fede, con Carmen, con mi hermano, con todo. Y ahí fue como el flechazo de él hacia vos. Y ahí... Y el tipo decía, la varita, la varita. ¿Qué pasó en el camarín? Me dio una foto. ¿Me firmó? No quedé. No, pará. ¿Te pasaron teléfonos? ¿Quedaron amigos? ¿No queda bien como mujer? Ahora, Vicky, no. Yo no hablabas inglés. Yo no le di. Yo no hablabas inglés en esa época. Pero me hago entender muy bien. Pero claro. Pero ¿cómo no? El idioma del amor, chicos, ¿o no? No, no pasó nada de mi padre. ¿Pero pasó algo o no? ¿Pasó? Me mandaba fotos al otro día, al cuarto firmaste, ¿acordás? Claro que sí. ¿Las tenés vos? ¿Qué sé yo? ¿Alguien te ofreció sexo por dinero? Eso, ¿no? Están rupicantes las panelistas. ¿Pasó o no? ¿Te pasó o no? ¿Nunca? Este vestido. No, pero... No, no recuerdo esas cosas. Pero para alguna... No hace falta que digas ni nombres ni nada. Si alguna vez te tocó vivir esa situación. No, es que no lo recuerdo. Porque para mí o son cosas de chistes o cosas... O ya no me dicen nada porque saben cómo soy. Pero capaz al principio tantean. Pero como nunca doy bola a esas cosas. O me río porque soy como divertida. Claro, pasa algo. Creo que la mujer pone la distancia. Al hombre, claro, es hombre y... Es hombre. Tiene una forma rápida de salir, Vicky. Dentro de muchas situaciones que yo la vi vivir. De verdad, tiene una forma rápida. Con el humor, la chica sale de todas. Pero Moria ha sido tu gran mentora. Y varias oportunidades ha dicho que le ha pasado. Inclusive de joven. Y lo ha reconocido. Muelo más. No, pero yo te pregunto por vos. Digo, compartiste mucho tiempo con Moria. Tal vez el teatro de revistas también. Sí, es verdad. Productores que se pueden acercar. No, no, no. La verdad que nunca me ofrecieron nada. Ah, no. Me ofrecieron una vez un auto. Pero no ha cambiado el sexo. Ah, plata no. ¿Lo agarraste el auto? ¿Lo agarraste el auto? Vos estás en todo. Sí, lo mandaste. Y no quiero que nombres a la persona. Lo queremos muchísimo. Es una buena gente. Era amigo mío. Es productor. Un productor era amigo mío. Sabía que era el auto que yo tanto quería. Y mi hijo te lo voy a regalar yo. De verdad, gracias. El otro día me lo trajo, me lo regaló. Bueno, pero no tuve que agarrar a cambio. Acá no. Yo no doy un auto acá. No, no. Lo conozco también al productor. Es divino. Es de buena gente. ¿Y pasó algo o no? Nunca. Vicky. Estás gritando por ahí atrás. Nos encanta Romeo Santos. Y con Cristian. Romeo Santos no, no, no. Con Cristian. Le decimos a chicas de hablar del pasado, no da. Y estoy casada y muy bien. Es verdad. Lo fui a ver. ¿Qué hablamos de eso? Su pareja actual. Lo fui a ver. Porque mucho tipo se te tira encima. Sos una mujer exuberante. ¿Por qué le diste bola a Javier? ¿Dónde lo conociste? ¿Cómo fue esa situación? Porque lo noté distinto y seguro. Y lo noté en los ojos que iba a ser el padre de mis hijos. ¡Bum! ¡Oh! Eso en ese momento, flechazo. Lo conocí en Punta del Este, que nunca lo miré esa noche. Él se me hacía lindo todo y yo ni lo miré. Y después empezó a buscarme, a hacerme sentir bien. Y nunca más nos separamos. Y después pasaron tres meses y a los tres meses así como que fue un primer acercamiento. Él vivía en Estados Unidos. Sí, pero nunca más nos separamos. Íbamos, veníamos, íbamos, veníamos. Parecía tener una vida de un sueño, una vida de princesa hermosa junto a este gran amor. Sin embargo, el comienzo del 2018 fue un poco triste, conflictivo. Pasaste por una situación muy delicada. Estuviste internada. Perdiste un embarazo. Sí, fue así. ¿Tengo que detallar? Para quizás para muchas mujeres del otro lado que han pasado por una situación similar. Mirá, soy humana y soy iguales a todos. Y dije, esto es algo muy privado mío. Por eso me entraron por atrás, por la clínica. Dije, no, se va a enterar nunca nadie de esto. Pero el otro día aparecieron las mismas doctoras dando móviles y me pareció, no lo puedo creer. Te sentiste un poco invadida por... Es como, no me preguntaron. Fue como raro, pero bueno. Viste lo que no es, lo barato sale caro. Porque no pagué nada. Un embarazo buscado. Y terminé pagando, capaz, haciendo publicidad en la clínica. No, yo creo que cuando llegue Dios vamos a estar preparados. Nos pusimos contentos, pero gracias a Dios no estaba el corazoncito. ¿Y cuánto estaban? ¿Cuánto estaban? Estaba fuera del útero. Estaba dos meses. ¿De dos meses? No, no, no había salido nunca, el bebé nunca latió. Era la bolsita que se empezaba a formar para que salga el bebé y el bebé fue un embarazo como detenido. ¿Y cómo viviste vos? Había que aspirarlo porque podía dar hemorragia y era muy peligroso. Entonces dijimos, no sé qué hacerlo, hagámoslo ya. ¿Y cómo? ¿Están buscando lo nuevo? Cuando Dios quiera. Vamos. ¿Dios quiere ahora? ¿Seguro que quiere Dios, o no? Bueno, a los tiempos de Dios. Vicky, ¿cómo viviste vos ese proceso? Porque hasta ahora es todo muy divertido, pero me imagino que eso no... Ese proceso fue como una desilusión porque se agrandaba la familia, pero gracias a Dios nunca sentí su corazón, que va a ser peor. Y me puse contenta porque también me di cuenta que éramos fértiles los dos. Así que bueno, cuando Dios quiera. ¿Este año habrá alguna novedad? ¿Será el 2018? ¿Te imaginas este año, mamá, o el que viene? A fin de este año puede ser. No sé, no sé. Bueno, están de luna de miel. Los vemos viajar un montón por todas partes. No, porque trabajamos él allá, yo acá y nos acompañamos. Él también hace muchas cosas acá. ¿Quién te ayuda con todos los looks? Te vi ahí en algunas producciones media sexy, cenista. Y ahora las que se vienen. ¿Pero te las imaginás vos? ¿Las haces frente al espejo? No, hay un diseñador que me encanta, que viste a Nicki Minaj, a Leo. ¿Pero te las arreglas? Bueno, que me encanta, no, le voy y le digo más o menos quiero esto, lo otro, lo otro. Y ahora sale algo en caras con él en helicóptero divino, que él me dice, ¿te gusta esto, lo otro, lo otro? Sí, me encanta. Tenemos Vicky para rato, me encantó tenerte en esta temporada. Y de acá a fin de año podés volver, estás invitada siempre. ¿Y tengo que decir algo que me olvidé? No. Y ahora lo recibimos a él, es el abogado de los famosos, se podría decir porque lo conocemos por eso, por todo lo mediático, pero aparte es un sex symbol porque te digo, es uno de los abogados más deseados de la Argentina. Mirá, bienvenido, Fernando Burlando. ¡Bravo! Exagerada. ¡Ese pelo! ¡Bravo! Exagerado. ¡Bienvenido un soltero codiciado! Muy bien, que muestre el look porque siempre está tan impecable, ¿eh? Viene así de clarito porque siempre me critican con traje negro. Me encanta ese traje, es de afuera, italiano. Sí. ¿No? ¿Puedo ver la etiqueta? Y sí, sí, ya me había dado cuenta. Sí, sí, es de los lindos lindos. ¿Y la corbata finita, miren, eh? Va o no. El detalle. Me gustó mucho. ¿Y el vamos a la mesa? ¿Hay asesoramiento de Barbie ahí? Venga por acá, Orlando. Por donde quiera. Barbie ayuda un poco. Mirá cómo se cuida, Orlando. No, caballero. Era el color del pelo, tiraste un repito. Está muy genial, vine con ese luquete. Adelante, Fernando. Bien. Un poquito para... Bienvenido, doctor. Cambiar así. Bueno, aquí estamos, día clave. Vamos a hablar de lo que pasa con... Una casi colega tenemos con Sol. Sí, ahí está. Y mi abogado burlando también. ¿Ah, también? Sí, por supuesto. Bien, ¿vamos a meternos en tema? Sí, metamos. Vamos a meternos en tema, es importante porque esta semana habló Claudia. Vos tenés mucho que ver con eso. Finalmente es Claudia la que contraataca, después de tantos dichos de Diego Armando Maradona. Es el momento de hablar. Se inicia, en este caso, el juicio por injurias y calumnias. Y no solamente a Diego, sino también a Morla. Y me imagino que ahí tuvieron una larga charla con Claudia. En realidad no tuvimos todavía esa gran charla, ¿no? Sí. Sabés que hablamos casi permanentemente con Claudia. Y vos tenés mucho que ver con esto porque hace tiempo que se lo estás diciendo. En realidad creo que Claudia es una mujer perseguida, ¿no? Sentirse con el peso de la justicia permanentemente, innecesariamente e injustamente durante tanto tiempo, es algo que me parece, no sé si la gente logra comprender. O sea, ser el centro de investigaciones permanentes de su patrimonio, de sus pertenencias, de su familia, de su vínculo con sus hijas, y bueno, y todo lo demás, lo que genera, ¿no? Porque, a ver, genera hasta la no presencia tal vez de un papá en un casamiento, toda esta situación, me parece que es algo que cansa, ¿no? Y aparte no lo merece, no lo merece, no solamente, yo siempre del otro día dije, no lo merece Claudia ni ninguna mujer. En realidad no lo merece nadie. Sentí que es un poco por celos que Diego nunca pudo soltarla, que... Yo realmente eso me gustaría preguntárselo en algún momento a Diego, ¿por qué tanta, tanta, tanto encono, tanta persecución? Sabemos el vínculo que Diego tenía con sus hijas. Yo personalmente sé lo sano, lo sana que fue esa relación cuando estaban casados, incluso después, porque Claudia los siguió ayudando, sostuvo esa casa en momentos de vendaval, de terremotos, de huracanes. Se bancó las mil y unas, porque vos recién hablabas de esto, Fer, del tema de la persecución judicial, perdón, pero hay algo que me parece gravísimo, y tiene que ver con una brutalidad tremenda, que a cualquiera como mujer le puede llegar a afectar, y tiene que ver con dichos de Maradona sobre Claudia, y no solo el tema de que la trató de ladrona, que la podía llegar a llevar presa, pero con el tema de que dijo que es una mujer intocable. Sí, sí, sí. Y es realmente algo tremendo. Bestialidades, bestialidades. Pero aparte, imagínate, vos estás en tu casa así, prendés la televisión y ves a Maradona diciendo, mañana va presa. Sí. O sea, ¿durante cuánto tiempo lo vivís? Y hace tiempo. A vos te parece que esto no le afecta a una persona, a cualquier, es más, inmediatamente, teléfono, me dice, Fernando, mañana estoy presa. Sí. Y uno, mirá, Claudia, mañana van a resolver la situación, yo tengo fe, o sea, uno siempre trata de... Hablando sin saber un poco, pero me pongo en el lugar de madre y creo que lo que más le puede llegar a doler a Claudia no es lo que le haga a ella, sino lo que le está haciendo hoy en día a sus hijas. Exacto. ¿Qué tiene que ver el que no haya venido al casamiento? Porque vemos una Claudia totalmente distinta, pareciera ser que después de este episodio de que no asiste a la boda de su hija, como que ella sale por primera vez a defenderse, inclusive mediáticamente da notas, diciendo, sí, esta vez sí, me voy a... Diego se lo esperó, se hizo todo como para que él esté cómodo, aún viviendo la persecución que vive este Claudia durante todo este tiempo, porque no hay día que viva realmente en paz, o sea, si no es con su situación patrimonial o es con su vida personal. Por eso, ¿alguna vez se quiebra con vos? ¿Alguna vez viste a una Claudia que diga no puedo más? Porque es mucho lo que le están haciendo. Tiene una gran fortaleza. Las mujeres son distintas a los hombres, nosotros somos bastante... Somos tolerantes, pero lo que te dice Carlos, ¿es el detonante lo de la fiesta que no haya venido? Yo creo que el tema de la fiesta, donde realmente se lo esperó hasta último momento y tuvieron la esperanza... ¿Por qué se le inicia también acciones legales a Morla, no solo a Maradona? Bueno, yo siempre traté de mantener mucha prudencia a todo lo que era vinculado a quienes son los apoderados de Diego. Esta última vez, me parece, es lo que no pude charlar, la gran charla que vos decías con Claudia. Claudita está realmente harta, sobre todo con la última información que tiraron. Tiraron que había tres empresas offshore en Panamá que estaban ligadas a unas cuentas. ¿Qué hay de eso? Un papelón. Pero para, se habla de 490 mil dólares que circularon de una cuenta a otra. Diego le venden cosas y busca cosas realmente donde no las hay. ¿Vos sentís qué? No hay, o sea, ella no tiene vínculo con ninguna empresa panameña. ¿Y cuál es tu defensa con esto? ¿Cómo llevas a la defensa de la justicia de esto? En realidad yo creo que la justicia ya, a ver, puedo utilizar terminología coloquial. Tiene recalado a Maradona. O sea, tiene recalado que evidentemente lo único que hace el tipo este es tratar de buscar un motivo para amargarle la vida a Claudia Bissafani. Por lo que sea, por celos o por lo que sea. Otra pregunta. ¿Hay problemas legales para Dalma Maradona en el futuro? Yo no los veo. Pero de parte de Diego... Mirá, se habló de una cuenta, una cuenta turbia donde supuestamente se había pagado el casamiento. Diego, en una posición muy machista, dijo que todo lo había pagado él. O sea, realmente es una posición no solamente machista, sino fuera del lugar egoísta. Porque sería, como decíamos al principio, no entender que quien sostuvo ese hogar cuando había tragedia, porque Diego tuvo muchas tragedias en su vida, quien sostuvo la educación de sus hijas, quien sostuvo la casa, quien llevó adelante todo, y lo referente también a lo económico fue Claudia Bissafani. ¿Pero podría estar involucrada alguna de las hijas en alguna causa legal? No, a ver, esa cuenta que hablan es una cuenta, un dinero que recibió por la venta de un departamento, es un papelón. Por eso en algún momento yo dije, no, porque nuestros abuesos, cámbienle el alimento, denle otro tipo de medicación porque le están dando cosas raras. A eso voy. Se están alimentando mal. A eso voy. ¿Sentís que Maradona muchas veces no se entera de lo que hace Morla? No, yo creo que en este juego le llevan mucha información a los dos. ¿Le llevan mucha información? ¿Quién le llevan mucha información? Investigador. No, un entorno. Mucha gente que le... O sea, todo esto plata. ¿Y Fernando? El gran problema, para el gran problema, todo esto es plata. Yo personalmente te digo, a veces he tenido por otros temas que hablar con Morla y está tal vez investigando este tema en Panamá. Lo hacen viajar a Panamá, viaja a Madrid. O sea, es fantástico si te gusta viajar. ¿Cuál es tu criterio hacia Morla? No, yo creo que él hace lo que le pide su cliente. Lo que le pide su cliente y en definitiva a quien le dio poder. O sea, cuando habla Morla, habla Maradona para mí. No habla Morla. La tenés respeto. ¿Un buen abogado hace eso? Con Matías hemos compartido muchas cosas. Incluso hasta a corto plazo docencia. O sea, compartimos muchas cosas. Sí, se te ve. Se te ve como un respeto de colega. Yo tengo respeto por todos los colegas. O sea, me parece que es la mejor forma de... Pero él comprende... Conducirse en la vida. Pero a Matías, aparte, lo quiero. Es la verdad. ¿Cómo es la relación con un abogado? Cuando uno quiere mandar una carta de documento, ¿se puede mandar porque sí? ¿O se puede iniciar una causa porque sí? Sí. ¿Se puede empezar algo? A pesar de no... Ya, pueden hacer cualquier cosa. Y mirá, en este tema, lo complicado que yo veía al principio... Mirá, acá la Argentina está repartida por todo. Tenés maradonianos y no maradonianos. Hay muchos más maradonianos que otra cosa. Entonces, en la justicia pasa eso también. En la justicia le gusta el fútbol. Están atrás de un hombre que fue un talento en el fútbol. Esta nueva versión de Maradona genera mucha discrepancia, más que nada, con el género masculino y femenino, Fernando. ¿Te puedo decir algo? Yo no opino lo mismo. ¿Sabés por qué? Porque Diego dejó de jugar al fútbol hace más de 20, 30 años. O sea, yo compartía fútbol con Diego. También se convirtió en una leyenda, ¿no? No, no. Es una leyenda viviente. Claramente. Viviente. O sea, vos pensás que se siga hablando de Maradona... A cualquier rincón del mundo. Yo estuve en una isla que prácticamente no tenían dialecto, no sabían hablar. Pero entonces traducímelo. No hablaban de Maradona, no me hablaban de ninguno de los que... Pero traducime esto, entonces. Si no fuese Diego Maradona el que hace este tipo de denuncias, si fuese un X, ¿no llega a ningún lado? Digamos, nunca llega... Hasta ahora no llegó a ningún lado, igual. Igual nunca llegó. Ya el año pasado fue sobreseguida de la causa. Tres sobreseguimientos. Miami, mi pregunta es, las demandas que va a presentar ahora, ¿no? En conjunto con vos. ¿Están avaladas por Dalma y Janina? Mirá, yo personalmente trato ni siquiera que participen de ningún tipo de decisión que tenga que ver con su mamá. Incluso su mamá hace lo mismo. O sea, ¿cuál es la estrategia de todo esto? Es mantenerlas bien al margen. Su papá es su papá y su mamá es su mamá. Claudia, ¿no se lo consulta a las chicas? No, no, no. ¿No las hace partícipes? No las hace partícipes de decisiones. Tal vez las informa. Eso habla de la grandeza de Claudia. Es una loc. Porque hasta el día de hoy... Es una loc. Es una loc. Mantén el hogar. Jamás la vimos hablar mal de Diego. No lo va a hacer nunca. Y en las notas de estos días dijo, yo no quiero al padre de mis hijas preso. Ella lo que quiere es defender su honor y su nombre. Ahora, Fernando, ¿vos no podrías hablar con Morla para detener esta situación en algún punto? Porque creo que la defensa viene del lado judicial y hay cero humanidad del otro lado. ¿Te puedo decir algo? Yo siempre dije que la solución a todo esto era una charla a solas entre Diego y Claudia de estos temas. No cuando lo van a ver a Benjamín o cuando hay algún tipo de vínculo. ¿No la pueden propiciar ustedes como colegas? Yo ahora te pregunto. Además, ¿en qué termina esa charla? No pude terminar los besos. Ahora te pregunto. ¿A los besos? Sí, a los besos. Yo creo que los dos tienen parejas formadas hace mucho tiempo. Yo de Diego no sabría decirte que no, pero de Claudia veo como que ella ya cerró la etapa hace mucho tiempo y esto es como que le cuesta a Diego, que por no cerrar etapas se tira totalmente en contra de Claudia y bueno, de todo su sexo. No, incluso habla permanentemente de Jorge Tayana, que es un caballero, es un señor, un tipo de laburo. Pero no fue al casamiento. Pero ¿sabes por qué? Para evitar, para que Diego tenga esa comodidad que pretendía. Pero por miedo, entonces, no. No, miedo no. No, le habilitaron el juez para que pueda ir al casamiento. Para que esté el papá y la mamá. ¿Te puedo preguntar de otro invitado? Ricardo Darín. Sí. ¿También no fue invitado o sí fue al casamiento? Porque se entendía que Diego no quería ir porque, bueno, es testigo de Claudia. Mira, yo a Ricardo obviamente no lo vi, no sé qué habrá pasado. Sé que le tienen profundo este amor y respeto. Está bien, pero en cierto punto le allanaron el camino para que Diego esté... No, la idea era que esté Diego. Hasta el último momento tenían la esperanza que yo realmente traté de alguna manera de que choquen y topen con la realidad, ¿no? De que Diego era casi imposible que venga. ¿Claudia desconoce a este Diego? Sí. Sí, Claudia, o sea, lo desconoce en esta etapa agresiva. Claudia lo vivió a Diego en sus peores momentos. A ver. Sí, pero a la bruja y tenera no se tocaban. No, no se tocaban. Pero Claudia vivió prendiendo el televisor y enterándose que había un hijo extramatrimonial. O prendiendo el televisor y viéndolo a Diego en el medio de un procedimiento judicial. Ahora, ¿no sentís que lo provocás a Morla cuando venís y hablas de Tayana, que sabés que es como su talón de Aquiles? ¿A Morla o a Maradona? Morla. A Morla. No, 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 no. Yo, tenemos mucho respeto con Matías. Pero vos sabés que es su talón de Aquiles, que vos te sientes en el programa y hables... Obviamente no lo conozco, pero refiriéndote a que es un caballero con lo que Claudia lo cuida... No, es un caballero. Está bien, pero ¿no sentís que lo estás provocando un poco, sabiendo cómo son? No, no, igual no me importa, pero no, 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 no. O sea, no me importaría realmente ofenderlo a Matías. O sea, si yo me pongo en esa situación, realmente es algo que no he deseado, no he querido. Pero me parece que esto, o sea, si ofendería a alguien, directamente no hablaría. Y bueno, ¿crees que podrían iniciarle causas por daños y perjuicios Claudia a Maradona por todo el malestar que le hizo atravesar durante toda su vida? Vamos por eso ahora. Van ahí. Vamos por eso ahora. Y esa causa, si no se resuelve yendo preso, ¿cómo se resuelve? ¿Es un resaltamiento económico? No, en realidad, esto tiene que ver con lo que ustedes quieren o no. Es un daño sin perjuicios. Claro. O sea, a ver, toda esta situación, todas estas vivencias que tuvo Claudia a Maradona durante tanto tiempo, tienen que tener algún tipo de reparación. La justicia está para equilibrar precisamente esa situación. ¿Esa reparación es económica? Si bien es económica, si bien la justicia no te puede devolver la alegría, la felicidad o sortear esos malos momentos, la forma de evaluarlo es diciendo, bueno, a ver, ¿usted cuánto perdió por los dichos de Maradona? Eso quiero preguntarte, Fernando. ¿De qué cifra estamos hablando? Para la señora del otro lado que diga cuánto están dando, ¿cuánto están dando? ¿Es un juicio millonario de Diego? Es un juicio millonario, es un juicio de, yo te tengo que hablar en dólares, 10 millones de dólares. Lo que dice Diego acá, no queda en esta mesa, se conoce en el mundo. Esto de Claudia... ¿Con cuánto se queda un abogado en caso de ganar? ¿Le podés saber? Sí, con el 35%. Muy bien. Puede que no te guste... No, no, de convenio. Además, seguramente la justicia te regule, no sé, entre un 20 y pico, también un 100% más. Yo quiero preguntarte más o menos cuál es el patrimonio hoy de Diego Maradona, porque sé que en Dubái le fue muy bien estos años y acrecentó su patrimonio, pero de una manera muy significativa. Sí, bueno, tenemos conocimiento que acrecentó mucho su patrimonio, por suerte le va muy bien. Estamos hablando de 20, 30 millones de dólares, ¿cuánto? He dicho, nosotros pensábamos en una sumada similar. Por suerte para vos, ¿no? Fundamentalmente lo que pensábamos era ver cómo podíamos, o sea, si iniciamos un juicio, cómo lo podíamos cobrar. Bueno, estuvo muy mal económicamente, ahora repuntó. Pero, digamos, con la demanda que inician ustedes... A Diego le va muy bien, porque Diego es un generador permanente y también hay que admitir que la gente que lo maneja hoy, ya sea tanto el doctor Morla como el doctor Stinfale, han hecho las cosas muy bien en ese sentido. Pero yo diría, si tengo esa suma en el banco y mis hijas tienen algo, un departamento, lo que sea, de administración anterior, ¿no se entiende por qué la hazaña de encontrar ese patrimonio? Bueno, ahí es donde empiezan a tejerse hipótesis, ¿no? Que para mí es lo único que le podríamos preguntar el porqué de todo esto, o sea, qué gesta en su cabeza tantas denuncias, tanto resentimiento para con su familia. Porque no es el 10% de lo que tiene hoy actualmente él. Porque perdió todo lo anterior, es así, ¿no? ¿Dónde está toda la plata anterior de Diego Armando Maradona? ¿En su enfermedad? No, no, él tuvo muchos problemas, o sea, muchos problemas con las distintas personas que lo habían manejado, me parece, ¿no? No hablo de Claudia, la saco a Claudia, ¿no? Deudas, como estamos diciendo deudas. ¿Sería pobre Maradona si se hubiera quedado en Argentina? Y Diego tenía una vida, tenía una vida, que si bien a simple vista no era ostentosa, era de mucho gasto. De hacer lo que quiere, Diego. De hacer lo que quiere hacerlo. Diego, a ver, esto a mí me lo ha, de alguna manera, contado, por ejemplo, Guillermo Coppola. O sea, Diego quería irse a Londres en un vuelo privado con 10 amigos, se iba. Me catimaba. Ahora... O sea, eso tiene, eso tiene, tiene... Nunca un cariló, no metía un cariló, digo, no... Maradona, exacto. ¿Te puedo decir una cosa? ¿Te puedo decir una cosa? Diego metía cariló también, o metía... A mí personalmente me acompañó a un lugar donde la gente era muy humilde y se abrazaba a la gente. O sea, por eso Diego es lo que es Diego. Pero claro, claro. Pero la Verónica la dejó bien parada. Así como nosotros estamos... Estoy defendiendo a Claudia, te voy a reconocer, tengo que ser objetivo. Bueno, esto es la grandeza también. O sea, ha sido un tipo, ha sido un tipo realmente... No sé, yo he ido a la cancha con él y lo he visto parar su auto, bajarse a una mujer que estaba pidiendo dinero, una señora grande, que realmente, pobrecita, no tendría ni baño. Claro. Bajarse, abrazar... En un partido de la selección, no me acuerdo, era en River. Bajarse, abrazarla, besarla, no sé qué le dio, y seguir para la cancha. Eso yo lo vi yo. O sea, lo vi yo. Mañana se separa, situación hipotética, se separa, termina su relación con Rocío Oliva. ¿Qué le corresponde? ¿Qué le queda a Rocío Oliva? ¿El contaminato en Dubái? ¿La pin como el casamiento? No, en realidad estaría todo enmarcado, o sea, vivido en Dubái. Así que estamos hablando... Pero no sabés cómo es la ley, que en algunos países el concubinato... Leyes extremadamente para el hombre. Ah, para el hombre, claro. No le correspondería nada. Y toda la plata que generó, la generó allá. O sea, que es... Y él generó allá, y aparte me parece que incluso domicilio fiscal lo tiene allá. Y acá no convieron nunca. Él no tiene más domicilio fiscal. Pero pregunto, ¿esa plata la puede traer a la Argentina? ¿Cómo? ¿Esa plata se puede traer a la Argentina? Sí, tranquilamente. O sea, él la puede llevar a cualquier lado, porque es su plata. Mientras sea dinero bien habido y blanco... Con un recibo. No, no, o sea, se puede transferir. Vos transferís un dinero a un banco acá, acreditás de donde viene el dinero y ya está. Aparte es Maradona, ¿no? Se armó un lío por si él había pagado la fiesta, no había pagado la fiesta, y después se dijo que él pagó la casa actual de Maradona. Y después hubo como algo raro, como que en realidad era un adelanto de herencia. ¿Esto puede traer algún tipo de conflicto con los hermanos, por los cuales se tiene que dividir la herencia en su momento? Yo creo que en vida de Diego no. Diego, Diego, ¿no? Diego, manda a Diego. Lo que se regala en vida... Manda a él. No, no se puede reclamar la herencia. Es su dinero. En realidad le hicieron... Era un contrato, creo, ¿no? Era un... Se le hizo firmar un convenio donde se aclaraba que era un adelanto, un dinero que le daba a Diego, era un adelanto, pero ojo, es una pequeña porción de lo que es la casa de Dalma. Igual es raro que tu papá, teniendo tanta plata, te dé un adelanto de herencia y no un regalo. Yo opino lo mismo. De todas maneras, se tuvo hasta el mal gusto de informar, que esto lo hicieron precisamente el banco. El monto. Un banco de primera línea informó un monto de dinero que realmente no tiene nada que ver con la realidad. Esto quiero aclararlo porque a veces alguna cabeza que no esté en orden y que no proyecte bien, puede pensar que las chicas están con mucho dinero. Y no es así. O sea... Tratamos de pensar bien de Diego y decir que quiso darle a todos sus hijos una herencia exactamente igual. Equitativa. Equitativa. Entonces dijo, bueno, le doy un adelanto de herencia como para después, a la hora de dividir, que sea exactamente igual con todos sus hijos. Yo creo que al no ser un obsequio, le buscaron la vuelta como para decir, bueno, acá te tengo conectada a mí. Un compromiso para conmigo. Fernando, Claudia dice que seguramente la vas a matar por ella estar contando esto, pero dice que en una de las audiencias le preguntó, Morla te termina preguntando a vos, frente a ella, que si cuando Diego haga lo mismo que hizo con ella, si vos ibas a salir a defenderlo a Morla. ¿Esto es cierto o no? Lo dice Claudia. ¿Estás hablando ahora con ella? ¿Cómo sé que lo dice Claudia? Lo dice Claudia. Hay pruebas. A ver, a ver, te lo juro. Acá dice Claudia Villafane arriba. ¿Es WhatsApp esto? Por tu cara. Te veo sonreír, pareciera que es cierto. No, a ver, yo tengo muy buena relación con Matías, esa es la verdad. Y yo creo que si yo tuviese un problema, podría recurrir a Matías como Matías podría recurrir a mí. ¿Por qué no recurrir a... ¿Se admira como de colega a colega? Nos tenemos mucho afecto. O sea, yo, es muy raro que me lleve mal con un colega, es muy raro, ¿no? ¿Lo defenderías entonces? ¿Si te llevarías cuánto? ¿El 50% de honorario? Lo defendería... Bueno, no sé, pero estoy haciendo un cálculo frío. Si es amigo mío, lo defiendo grato. Pero acá, pero para, ¿sonhorarios cuántos son? De todas maneras, lo defendería como sé que Matías, si yo tengo un problema, me defendería a mí. Ahí está. O sea, no tengas dudas. Lo que pasa es que Claudia es muy raticante. La pregunta es que me gusta, ¿cómo son los honorarios de abogados? Claro, ¿cuánto es? Porque hablamos de 10 palos. ¿Cómo? ¿25? ¿Porcentaje de abogados? ¿50%? ¿25? Normalmente, a ver, el abogado penalista tiene la posibilidad de que se le pague por adelantado lo que uno piensa que vale su trabajo, su inteligencia. ¿Estás dentro de esa posibilidad? ¿Entendés? El pedido es que se te va a lograr. No, a ver, nosotros no somos abogados baratos. O sea, el estudio mío en general, que somos muchos abogados, o sea, son... El que sea más caro te garantiza de cierto modo como... No, nada. No te garantiza nada. Que sea un abogado caro no te garantiza que sea mejor que el que no te cobra. ¿Y que sea famoso? Que sea famoso. Lo que hace el medio realmente en el mundo de hoy es realmente abrir puertas. O sea, porque a mí me ha pasado, por ejemplo, de ir a alguna provincia del interior y que ese choque inicial que vos tenés con una persona que no conocés, no lo tenés. O sea, la gente te pasa a vos, te pasa a todos ustedes. Vamos a ver qué está haciendo Diego Maradona en este momento en Dubái. ¿Qué la está pasando? Esto me lleva mucho a la foto muy famosa que apareció donde Diego le tocaba como las partes a Rocío. ¡Qué horror! Sale mucha pileta nocturna en Dubái. Me gusta, son románticos. Yo te digo, esta pareja está muy enamorada mutuamente, pareciera, porque... Bueno, ella lo acompaña en la distancia. Ella también está lejos de sus amigos, su familia, dejó su carrera, está en otro país. ¿Cuál es su carrera, Carlos? El emoticón, ¿no? Por cuál es la carrera. El jaja, así, ¿no? Como diciendo, ¿por qué el jajaja y una cosita así? A mí me da medio provocación el jajaja. Y además dicen que eso todo lo dijita Rocío Oliva, la cuenta de Maradona. ¿Es así o no? Burlando cada cosa que sube, cada posteo, cada fotito, cada emoticón. Diego me parece que no es muy amigo de la tecnología. No, no hace otro. Pero no creo que Rocío se tome el atrevimiento de poner algo sin que esté chequeado previamente con Diego. No, y aparte, vamos a ser francos, o sea, que ahí hay amor, no tengas dudas. Está hecho una torcha. Mucho fuego, mucho fuego. ¿Cazarán? Porque ya hubo propuesta y todo. ¿Habrá casamiento? Chamemos la morla. Chamemos la morla que lo sabe. En el caso del nieto nuevo, Diego Matías, el hijo de Diego Junior, ¿se notó esa provocación de ir a verlo al bebito cuando no fue al casamiento de Dalma? ¿Se vivió como una provocación de este lado? Por suerte, me parece que no afectó ni a Dalmita. Una vida siempre es una bendición. Hay que recibirlo con todo el amor del músico. Y aparte, las chicas tienen mucha ética, mucha moral y son muy humanas. Sin embargo, nunca quisieron reconocer a Dalmita. Yo me voy parando porque nos tenemos que ir bailando como todos los programas. Y quiero saber cuál es el paso de Fernando Blanco. Baila bien, Burlando. A ver, ¿quién está bailarín? No me hagan bailar. Baila bien, no. Baila bien, caro. Baila en silla de rueda. Baila bien, caro. Baila bien, caro. Baila bien, caro. Baila bien, caro. A ver, caro. Baila bien, caro. No puedo creerlo. Baila bien, caro. Baila bien, caro. No puedo creerlo. Vamos. Vamos acá, no. Vamos solamente así. Ahí va. Juego de la cintura, perra de va. Cintura dura dura. Cómo me castigue el movimiento, Lord of mercy. No tengas piedad con agarrarme por la jerse. Vamos. Pero ahora lo tengo que hacer. Ah, sí. Fede, vení. Fede. Usted, usted. No. Ahí. Uy, que hago hoy. Sí, vengo muy fuerte. Los vemos mañana con Papita Olay a las 19 horas. Chao. Rómpale. Rónpe que, rompe que, Rómpele. Rómpe le. Rómpe le.